Buenos días. En el caso clínico de hoy hablaremos sobre la insuficiencia cardíaca avanzada y qué opciones tenemos en este tipo de pacientes. El caso clínico trata sobre un varón de 64 años. Como único factor de riesgo cardiovascular, el paciente era fumador y como consecuencia de ello había desarrollado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene una fijación de codo tras un accidente laboral y tomaba como tratamiento habitual únicamente OSLIF, indacaterol. El paciente ingresó el 25 de julio del 2020 por un infarto abudo miocario con elevación del ST con KILIP1. Aquí vemos el infarto en el que se ve claramente como el paciente viene con un infarto anterior, algo ya evolucionado por la excusa en cara anterior y la coronagrafía de urgencia mostró una lesión crítica en la DA1 casi con la media, ¿de acuerdo? Que se trató con un estén fármaco activo y buen resultado posterior. Había una lesión significativa en la circunfleja proximal que se evaluó en un segundo procedimiento. La función del paciente en la unidad coronaria, como podéis observar, era mala, mala del ventículo izquierdo porque el ventículo derecho, como se puede observar, era muy buena. En un segundo procedimiento, en el mismo ingreso y también durante su estancia en la unidad coronaria, se valoró la lesión de la circunfleja que demostró una reserva fraccional de flujo de 0 a 26, lo que significa que no era significativa y por ello no se trató. El paciente fue trasladado a la planta de cardiología pero presenta de nuevo un edema agudo pulmón en esa misma planta que requiere de nuevo bajar la unidad coronaria. Finalmente se consigue optimizar algo el tratamiento pero no mucho porque el paciente presentaba tensiones arteriales bajas y la función al alta es de un ventículo izquierdo severamente deprimido. Se da de alta y se cita en un mes en la unidad de su vida cardíaca. Simplemente a modo recordatorio comentar que la reserva fraccional de flujo mide el cociente entre la presión media distal a la lesión y la presión aórtica media durante hiperemia máxima y que un valor por debajo de 0,8 se considera indicativo de tratar la lesión. Una de las cuestiones que aparecen en este tipo de pacientes con un infarto agudo de miocardio y mala función al alta es la decisión de implantar un DAE. Pues por un lado tenemos el riesgo de muerte súbita y por otro el que mejore la función o incluso el que evolucione rápidamente y muera por insuficiencia cardíaca en cuyo escenario un desfibrilador tampoco haría mucho. Por ello sabemos que hasta el 41% de los pacientes con infarto agudo de miocardio a las 6-12 semanas han recuperado algo de función y están por encima del 35% con lo cual quiere decir que este 41% de pacientes no necesitarían un DAE. Por otro lado sabemos que los beta-bloqueantes y en general todos los fármacos de insuficiencia cardíaca tardan un tiempo hasta que se pueden titular correctamente. En concreto los beta-bloqueantes puede costar llegar a titularlos más de tres meses siendo esto los fármacos con mayor beneficio en términos de muerte súbita. Es decir que estamos en un periodo en el que parece que pueden mejorar la función ventricular pero por otro lado nos va a costar un tiempo optimizar el tratamiento. Finalmente a modo resumen sabemos que los pacientes con infarto agudo de miocardio y una fracción de adicción por debajo del 30% en ese primer mes o primeros meses tienen un riesgo de mortalidad súbita mucho mayor que el de pacientes con buena función ventricular hasta 4 o 6 veces. Es decir que nos movemos en un escenario en el que por un lado tenemos la posibilidad de recuperación o incluso de muerte por insuficiencia cardíaca o la muerte súbita. Y es por ello que a veces es difícil estimar el momento exacto de cuando implantar un desfibrilador. El chaleco desfibrilador puede ayudarnos este tipo de pacientes pues tiene las ventajas de un desfibrilador evitar la muerte súbita con alta tasa de efectividad y por otro lado evita también el implante de un desfibrilador con un mayor coste más invasivo y los problemas que pueda cargar. Es decir que es un dispositivo a tener en cuenta los pacientes en los que tengamos duda tras un infarto agudo miocardio y mala función ventricular. Sí pues como primer evento tenemos que en julio el paciente tuvo un infarto agudo miocardio y se le puso un estéril. Antes de llegar a la consulta externa el paciente reingresa por el demado agudo pulmón en la unidad coronaria con un ingreso de 10 días. Se le pauta el evosimendan pero lo tolera mal por tensiones bajas. Se decide finalmente implantar un desfibrilador y se consigue iniciar los fármacos indicados para la insuficiencia cardíaca como son el sacubitero de sartan, isoprolol, ibobaradina y eplerrenona. Tras estabilización se remite a la unidad de insuficiencia cardíaca de su centro. Las unidades de insuficiencia cardíaca son una pieza clave en los servicios de cardiología pues integran la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca especialmente aquellos con un manejo difícil al servir de relación entre cardiología general, primaria y el paciente. No solamente se titulan los fármacos y se da una atención médica sino que también se abordan aspectos como rehabilitación cardíaca, nutrición y educación tan importantes para el autocuidado de los pacientes y que han demostrado una reducción de los ingresos hospitalarios. Con todo ello en este momento tenemos al paciente que está lo mejor tratado que se puede desde el punto de vista médico. Recuerda que lleva plerenona, lleva esacubitero de balsartan, lleva abradina, iba a unday y no lleva resincronización por tener un QRS fino. Y ya se le había puesto el ebosimendam en el ingreso predio. El paciente durante el mes siguiente consulta en varias ocasiones con la unidad de insuficiencia cardíaca por hipotensión lo que obliga a reducir el tratamiento, acude a urgencias, se le aumenta la furosemida y en una consulta externa se le añade en empaglifocina. También de nuevo vuelvo a consultar a los pocos días en urgencias por insuficiencia cardíaca requiriendo de nuevo aumento de furosemida. Sabéis todos que los ISGLT2 tienen un papel importante en la reducción de los eventos de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos pero desde hace un tiempo también sabemos que tanto la empaglifocina como la empaglifocina son capaces de reducir la morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida con independencia de si son diabéticos o no. Es decir que la adicción de este fármaco debería aportar algo a nuestro paciente. De nuevo el paciente ingresa por tercera vez durante unos días por insuficiencia cardíaca. Se observa en este caso una insuficiencia mitral funcional transitoria durante el evento del edema agudo pulmón. Se repite la coronografía y de nuevo sale el resultado de no ser funcionalmente significativa con lo cual no se trata. En esta ocasión el paciente tolera mejor el levosibendan con buena respuesta clínica diurética con lo cual se plantea darlo en hospital de día. La administración del levosibendan en hospital de día sabemos que es beneficiosa a raíz del estudio Lionheart en la que se observó una disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca así como una tendencia también a menor mortalidad en el evento combinado de menor mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca. El paciente por cuarta vez ingresa a su hospital poniendo el agudo pulmón y en esta ocasión se repite la coronografía pero con una prueba morfológica y no funcional como es el levos. Se observa que la estenosis es moderada, que esta es la circunfleja que puede afectar al funcionamiento de la válvula mitral y se decide tratarla por si tuviera algún tipo de repercusión sobre la insuficiencia mitral. Se trata pero la insuficiencia mitral no mejora y se decide remitir a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Ante esto nos planteamos que era insuficiencia cardíaca avanzada pues según las guías es aquella, la sufren aquellos pacientes con síntomas graves de insuficiencia cardíaca en clase Mija 3 o más que tiene una fracción de eyección reducida con provenientes muy altos que tienen episodios repetidos de demagudo pulmón o de congestión con necesidad de aumento de diuréticos, con visitas a urgencias e inesperadas, con un ingreso en el último mes, con un test de los 6 minutos y menos de 300 metros o con repercusión sobre otros órganos como puede ser síndrome cardiorrenal, congestión hepática o incluso caquexia cardíaca. Todo estos aspectos definirían la insuficiencia cardíaca y deberían ser pacientes visitados en unidades especializadas. En cuanto a unidades de insuficiencia cardíaca terciarias o con unidades de dispositivos, la Sociedad Española de Cardiología en el año pasado ya elaboró este algoritmo para saber cuándo remitir o ayudar a remitir los pacientes. En concreto, estas unidades tratarían pacientes de menor de 75 años sin comorbilidades que les impiden sobrevivir más de un año y en un estado funcional mayor de 2. El resto de pacientes podrían ser teóricamente tratados en unidades de insuficiencia cardíaca locales, pero si empeorarasen por encima de la clase niha funcional 2 o necesitas de dispositivos tipo DAE, TRC o asistencias ventriculares o trasplante, deberían ser remitidos a unidades más especializadas. Finalmente, el paciente lo remite a nuestro centro con una insuficiencia cardíaca avanzada con posibilidad de dispositivos y o trasplante cardíaco. Repetimos de nuevo las pruebas, el estudio pretrasplante, observamos que la función del izquierdo es claramente mala, el ventico de hecho funciona bien y de nuevo podemos ver cómo la insuficiencia mitral sigue siendo severa incluso con 2 jets. Conseguimos estabilizar al paciente y realizamos un cateterismo cardíaco de hecho. De esta prueba sacamos las siguientes conclusiones, que en una fase estable la insuficiencia mitral no es especialmente grave, puesto que la presión capilar pulmonar está en el límite, no es muy alta y que tiene una resistencia musculares elevada tal vez un poquito demasiado para el tiempo de evolución del paciente, lo cual sí que nos puede hacer ver que la insuficiencia mitral en momentos se descompensa, es mayor de lo que vemos en fases estables y está afectando negativamente a la presión pulmonar. Tras el estudio pretrasplante nos encuentran contraindicaciones absolutas y se incluye en lista de espera de trasplante cardíaco con la puntualización de que la válvula mitral sería susceptible de abordaje percutáneo si se retrasa el trasplante o el paciente sin estabilizarla. Se procede a la alta y seguimiento semanal en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. El MitraClip ha demostrado que puede ser beneficioso en este tipo de escenarios. En este estudio, en un registro multicéntrico, se demostró como pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco o a los que se les implantó un MitraClip como puente a la decisión o como puente a la recuperación, hasta el 64% de estos pacientes estaban libres del evento de insuficiencia cardíaca, implante de asistencia ventricular o trasplante cardíaco al año. Lo que quiere decir que incluso en estos pacientes que nos pudieran parecer un poco demasiado avanzados en su enfermedad, el uso del MitraClip puede ser beneficioso. Por otro lado, sabemos que el trasplante cardíaco sigue siendo una opción limitada para nuestros pacientes, puesto que el número de trasplantes en Europa está estabilizado, mientras que el número de pacientes que desean o susceptibles de recibir un trasplante cardíaco está aumentando. Eso hace que tengamos un volumen cada vez mayor de pacientes en listas de espera de trasplante cardíaco y esta espera sea mayor. Por lo que opciones como el MitraClip en este tipo de pacientes deben ser consideradas. Además, hay que tener en cuenta que cada vez mayor número de trasplantes en España, en particular y en Europa en general, se realiza en una situación de código urgente. En España, casi un 40% de los trasplantes cardíacos se realizan en pacientes en código urgente. Ello quiere decir que los pacientes ambulatorios tienen menos posibilidades de trasplante y que debemos hacer lo que se pueda por estabilizarlos. El paciente es inclusivista de espera, pero tras el alta hospitalaria vuelve a consultar por insuficiencia cardíaca a los pocos días, le iniciamos ampollas de furosemida de forma oral, que es una táctica que tenemos en nuestra unidad y que nos da buenos resultados, mejora, pero nada más dejar de tomarlas, el paciente vuelve a ingresar. En ese ingreso no solamente requiere ya de perfusión de furosemida, sino además la adición de dobutamina y a pesar de todo ello, desarrolla un edema agudo pulmón severo que requiere intubación. Es trasladado a la UCI requiriendo cada vez mayor aporte de inotropo. En este contexto, las guías nos dicen que el balón es de poca utilidad y que deberíamos implantar una asistencia mecánica de corta duración para estabilizar al paciente y poder pensar alternativas. En este escenario es cuando surgen las asistencias ventriculares y que nos deberíamos preguntar cuál poner, cuándo y para qué. Hay básicamente dos tipos de asistencias ventriculares, las de fase aguda y las de fase crónica. Las de fase crónica no las tocaremos. Y en cuanto a las de fase aguda están las de corta y media duración, como son el balón, el impela, el tandem heart, el ECMO o el hemitronics. Las indicaciones de asistencias ventriculares mecánicas de corta duración son básicamente aquellas situaciones en las que tenemos un shock cardiogénico. Pero cada vez más se utiliza la clasificación intermax. Esta clasificación divide el estero funcional 3-4 en 7 grupos en función de la gravedad del paciente. El grupo 0 será aquel paciente por el que no podemos hacer un nada, el crash and bar que sería el 1, aquel paciente que está evolucionando muy rápido, el 2, el sliding fast, la necesidad creciente de inótropos, el 3, necesidad de inótropos aunque estables y el 4, aquel paciente que entra y sale del hospital constantemente. En concreto nuestro paciente estaría entre la 1 y la 2, lo cual quiere decir que tiene una supervivencia de horas a semanas y en la que la asistencia ventricular está claramente indicada. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de implantar una asistencia ventricular es para qué, si es como puente de decisión, como puente a que el paciente pueda ser candidato a algo, puente a trasplante, puente a la recuperación o como terapia de estigma. En este caso teníamos muy claro que el paciente necesitaba una asistencia como puente a un trasplante. Estas son las asistencias ventriculares de corta duración que se podrían implantar al paciente. Entre las que se figura el impela que es como un sinfín en la que se introduce un dispositivo tonelizado en el ventículo izquierdo que coge la sangre desde allí para traspasar la válvula aórtica y lanzar la sangre por la válvula en la aorta. Hay distintos modelos con distintos flujos y distintas formas de inserción. En nuestro centro utilizamos el impel ACP porque es el que da un flujo bastante adecuado con una inserción percutánea. El ECMO es sin duda la estrella de las asistencias ventriculares de corta duración puesto que es rápido de colocar y proporciona una asistencia biventricular. Ello se demuestra en el mayor número de implantes cada vez en todo el mundo. Básicamente el funcionamiento del ECMO es la extracción de sangre venosa desde la aurícula derecha, pasa por una bomba y un oxigenador con lo cual sirve de asistencia biventricular más oxigenación para después devolver la sangre por la aorta descendente. Por ello el ECMO sirve tanto para fallo respiratorio en cuyo caso necesitaremos un ECMO veno venoso solamente o para el fallo cardíaco en el que necesitaremos un ECMO veno arterial. Y los accesos son tantos como vendas y arterias haya posibles. Así puede ser tanto el veno venoso todo por yugular, cava yugular, perdón femoral y femoral y el arterial, veno arterial normalmente se implanta por la vena femoral y la arteria femoral. Pero también existe la posibilidad de un levitonis centrimac que es una bomba también paracorpórea sin oxigenador pero que aporta mayor número de flujos con una inserción por toda la acotomía pero que permite una mejor movilización del paciente, tiene más flujo y por ello la recuperación es mejor. Es una cirugía más prolongada, puede ser UNI si se implanta un dispositivo o biventricular si se implanta dos, normalmente se implanta la cánula de salida en el ápex del ventículo izquierdo y la cánula de retorno en la subclavia dirigida hacia la aorta, requiere un despistaje de su tinta cardíaco y trombos por la aspiración que produce pero a cambio da un mejor soporte hemodinámico, tiene una mayor duración y el paciente puede estar despierto y rehabilitarse como el que aparece en la foto. Aquí podemos observar un resumen de los diferentes tipos de asistencia ventricular recordando que el IMPERACP, el ECMO, el centrimac, levitonis son los que más se utilizan. Todos tienen complicaciones de sangrado y de homólisis y requieren todos ellos de anticoagulación en mayor o menor medida al ser dispositivos intravasculares. En nuestro caso se implantó un levitonis centrimac con muy buena evolución, el flujo permitió que el paciente fuera extubado, mejoraron todos los parámetros relacionados con la perfusión y se incluyó en código urgente de trasplante cardíaco. A los pocos días el paciente recibió un órgano compatible, se trasplantó y tomó una buena evolución. Aquí podemos observar un resumen de la evolución del paciente tan rápida en 6 meses. Y como mensajes para casa me gustaría destacar y recordar que la insuficiencia cardíaca avanzada es una entidad complicada que requiere el concurso de múltiples profesionales de diferentes especialidades, que debemos estar alerta y identificar cuándo nuestro paciente se puede beneficiar de una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, que existe una variedad amplia de dispositivos de asistencia ventricular por lo que se requiere de una evaluación cuidadosa por partes de grupos de experimentados para identificar aquella que más puede ayudar a nuestro paciente y que el trasplante cardíaco sigue siendo la mejor opción para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y sin comorbilidades asociadas. Muchas gracias.